Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en la ciudad de Nomazo, vinimos a un festival de baile que hay más de 3.000 personas bailando aquí en este festival y espero que les guste este video y que nos regalen un like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el menú Este es el menú Este es el menú principal. Este es el menúopecito. Este es un menú vegano. Pura verdura con picante. también tiene chaja también hay para pedir diosa les recomiendo como base, como aperitivo para la cervecita a la esta ¿sí? sí 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 bueno, damos con un pollo ¿quéuchemos? ¿no? ¿que necesito? ¿qué? 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 ¡qué? ¿qué? ¿qué? Este es un set de mix. ¿Puedo hacer este video? ¿Puedo hacer este video? Gracias. Gracias. Aquí tenemos una jarra de agua para tomarnos. Aquí están los condimentos. Pimienta. Pimienta negra. Salsa de sopa. Pinagre. Pinagre. Y este es... Un... Es como el... La salsa de sopa, pero es japonés. Es dulce. Y ahora nos queda esperar nuestro platito. Con chocolate. Y ahora nos viene nuestro chafón con los bebidos a... Salsa de sopa. Un poquitito. Un poquitito. Para hacerla. Se me hace ahora. Demón de... Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Gracias. Y ahora... A comer. Buen provecho. Un poquitito. Y ahora nuestro plato de lamen. Es enorme. Ah, que rico. Bueno, ahora vamos a comer. Itadakimasu. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Matane. Más. Un poquitito. Chau. Un poquitito. Gracias.